Hoy estamos por acá con Juan Mecánico, mi bombón, y les muestro lo que tenemos por acá. Unas bobinas para la ZX-10. Hoy Juan lo que va a hacer es que las va a revisar por acá según el manual y nos va a decir en cuánto están. Estas son originales de Kawasaki. Estas las conseguí de segundas de una ZX-10, me dicen que es modelo 2020. Una moto que se siniestra y le quedaron las bobinas, están enteritas. No tienen ni 4.000 kilómetros de uso. Y nos van a mostrar por acá en cuánto deben estar y en cuánto están las bobinas. Bueno, básicamente aquí el manual te muestra. Sí. Lo que es bobinas primarias, lo que es el abonado primario y el abonado secundario. No se lo alcanzas a ver aquí. Sí. ¿Según eso? Debe estar 0.85 a 1.15 ohmios en el primario. Y en el secundario debe estar en 5.0 a 6.8 kilómetros que es diferente. Ok. Listo. Esta por lo menos está algo sobrepasada, pero no es tanto como la que tienes acá aumentada. Apenas. Está bien. Apenas. Entonces, eso es el primario. Tú bajas kilómetros, cambias y bajas el abonado secundario. Sí. Sin embargo, estas bobinas manejan una resistencia diferente. No sé si es por el modelo de esta bobina. Ok. Así como estamos ya que hay que no sean chinas, porque las chinas siempre tienen un valor muy alto, como las que tienen en cuenta ustedes, que traten siempre de meter algo original, así sea de segunda, pero original y siempre hagan revisar. Porque es que las bobinas chinas son como un desbar. Eso sirve 3, 4 meses y cuando menos piensa, ya sacaron la mano. Así igual, tal cual, las hojas revisando todas, lo que es el abonado secundario, 8.25. Ajá. Está igual que la otra. Sí. Y guajado ómnios también en el abonado primario. Igual. 1.5. La otra está en 1.6, ¿cierto? 1.6. Sino que estas también hay que hacerles, ellas se prueban a 20 grados de temperatura. Ah, ok. Sí, en frías. ¿Ves? Vamos a sentir mucho cambio cuando se las pongamos a la moto. Sí, claro, en el encendido, en lo que es velocidad final. Bueno, les cuento un poco. Yo obviamente perité la moto, yo siempre les digo, moto que ustedes compren, moto que deben de peritar, que le bajen todo, que le revisen. Sí, listo, está bien que es una moto de segunda, pero, o sea, la idea también es comprar algo bueno, o en caso tal de si hay algo malo, que ustedes ya lo compren bajo su responsabilidad, ya sea porque ustedes lo van a organizar. A ver, esta está igual que la otra. Sí, esa también está la boina, también. Como les decíamos, en mi caso, la moto tiene boinas de Yamaha. No sé de qué motos serán, pero tiene boinas de Yamaha. La moto ha estado trabajando un poquito morronga, como le decimos nosotros, que la sentimos sonza lenta y estaban por el nivel que no deberían de estar. Eso fue lo que me salió en el momento que yo la perité. Por eso yo dije, así la moto esté funcionando, yo no quiero que tenga unas bobinas que no son de ella. Bueno, muchachos, pensábamos que esto era de Yamaha. No. Esto es de China. Miren, las bobinas originales tienen que tener una marcación, un código. Por ahí nos van a mostrar una original. Ay, no. Antes mi bebé está trabajando. Vea. No, 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 no. Vea. Y por acá Juan nos sacó una bobina que cambió. ¿Esa está mala, es cierto? No. Ah, está buena. Ay, perdón. Esta es de Yamaha MT-07, original. Miren, miren que está marcada. Y esto, ay, Dios mío. Yo pensaba que eran originales de Yamaha, por lo menos, pero no son chinas. Antes no ha sacado la mano. Aquí está el mecánico, el dueño, el chismoso y el curioso. Vean, por acá nosotros de curiosos vamos a medir la bobina que acabamos de bajar. A ver. La primaria. El problema que tú tenías, seguramente que... Quiero que me esté acordando. ¿Ves? Sí, la aquí abajo. Lo que era el leonado secundario. 12 puntos. ¿En cuántas que ves? Según el manual, 6 puntos. Incluso había una en 15, yo no sé qué. Sí. Que estaba... Este es el... Sí. Bueno, ¿es la resistencia secundaria o la máscara? Sí. 12. Entonces, ahora mira, presta mi lado, que ya no. Esa es la... ¿Ves? Sí, 9.8. Yamaha aún es a ese. Ok. Y en primaria, es similar, 1.8, 1.6. Sí. 1.5. Ok. Ya estamos por acá fijando las malas, poniéndolas. Nuevas. Las originales. Digámoslo así. Estamos quitando las originales de China. Estamos colocando las originales de Kawasaki. Sí, se escucha. Sí, se escucha. De una se escucha. No, el calentón está bien. Sí, se escucha lo estable. Claro. Claro. Mese...